El barco sur El barco sur se balanceaba, no podía navegar Este barco sur se iba tocando sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Los marineros gritaban con muchísimo valor Que será milión posible Que se nos hunda el vapor Que se nos hunda el vapor Los músicos no se ahogaron Porque bien sabían nadar Ese barco sur se iba tocando sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Música La mamá de un capitán Diez mil pesos ofreció Música Porque sacarán a su hijo Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Luego tiraron a un buzo Donde el barco se perdió Música Por ganarse diez mil pesos Que la mujer ofreció Que la mujer ofreció Música Vuela, vuela, palomita No te canses de volar Música Anda avisale a mis padres Que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Música Música Música